Llegó el Moreno, 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 llegó el Moreno Hola Mira mano ¿Y quién que me habla? Óyeme, yo soy Miguel, el marido de Wendy Óyeme, tú viste que me dejaste el mensaje por el teléfono Yo te llamé como tres veces ayer y tú no cogiste el teléfono Pero tú tienes que tener en cuenta porque tú me estás hablando de una manera demasiado acelerada Podemos hablar como la gente, lo primero Un whatsapp, yo no sé a quién, tú no me has dado una foto de la mujer mía Y estás relajando ahora con esa mierda Háblate con ella, yo no, vamos a hablar como la gente también ¿Qué es lo que te está pasando? Vamos a hablar normal como la gente ¿Qué es lo que tú? Dime, ¿de qué es Wendy que tú me estás hablando? No, yo voy para allá No, no, oye, oye, vamos a hablar Wendy me dijo a mí que era soltera Yo estaba atendiendo a ella, ella me pasó el teléfono Y yo le pregunté, es verdad, quizás yo fallé Yo le pregunté, ella me dijo, oye, dame el número tuyo Y yo le di mi número Sí Yo así no te conozco, ni quiero problema contigo Controla tú, ponla a ella en el teléfono para que te diga Tú quieres lo arreglamos como hombre, como hombre civilizado Yo te enseño los mensajes que ella me está mandando a mí Ella quiere verme, y eso no te lo dice a ti Perdóname, yo no sabía que yo no sé de ti La gente cuando va a entregar los teléfonos ya No tiene que sacar la foto y la vaina Sácame de mi trabajo Sácame de mi trabajo Yo pago mi casa y mi vaina con mi trabajo Sácame de mi trabajo Entonces no te pongas, tú estás subiendo fotos De gente que entrega los teléfonos Yo pago en el cuero Es un cuero lo que tú tienes Tú tienes que agradecerme a mí Que esa mujer quiere que yo lo... Yo pago en verdad Cálmate, cálmate, vamos a hablar Vamos a hablar, cálmate Yo sé que te está doliendo lo que te estoy diciendo Yo pasé una situación así también Pasé una situación así, yo te entiendo ¿Cómo estamos en llegar en este maldito pasito? Te guarda consejo Te guarda consejo de hermano Ella me dijo a mí Sí Que ella está insatisfecha Me lo ha dicho el mensaje de texto Yo no quiero meterla allá en medio Pero te estoy poniendo cloro, mi hermano No, no, yo voy para allá Yo voy... ¡Ey, ey, ey, ey! Oye, un consejo que te estoy dando Cálmate, coño Pero tú no me estás entendiendo Cálmate, vamos a hablar Óyeme, si tú quieres Yo tengo amigas Oye, yo tengo amigas Que son más serias de ella Yo te la puedo presentar ¿Qué amigas del diablo? Nosotros somos hombres Esa mujer se me lanzó Se me lanzó Ya, ¿qué tú quieres? Se me lanzó Yo no sabía de ti Yo no sabía de ti Ella me dijo Quiero que... Óyeme, tú me gustas Me dijo que le gustaba mi boca, mi cuerpo, todo Me puso rápido Me debilitó No, si... No, si tú te lo crees Que te dice Chayandi Que es porque era un bonitillo Pues tú te lo... Oye, que estoy bueno Que estoy bueno Yo voy a decir una cosa Tú me... Fue un problema a mí en el trabajo Tú y yo nos vamos a tener que matar Como voy Porque te está pasando Sácalo tuyo Oye, no quiero llegar A escalar esta vaina Vamos a hablar Claro Ella, óyeme Ella me está tirando a mí Yo te voy a enseñar los mensajes Vamos a confrontarla Por lo fuera de mi trabajo Vamos a unirnos Me mandó mensajes Me ha mandado fotos De verdad Me ha mandado fotos Yo le he reposido Estoy dispuesto a mandarte Todos los mensajes Pero vamos a bregar de esa manera Vamos a desenmacararlas Chayán Chayán Déjame preguntarte una vaina Te voy a preguntar una vaina En confianza Entre los dos hombres Tiguerazos como tú y yo Háblame, háblame Así es que tú tienes que hablarme Ok Pues yo soy Rubén Esto es una broma telefónica Que te mandaron hacer Coño Tú no me hizo Tu maldita madre Oíste Yo me toco aquí Tu maldita madre ¿Cómo tú te debes Hacerme una vaina así? Oye Tú no me hizo Oye Tú no me hizo Oye Pero qué puta Oye Porque tú la No, yo no tengo Ningún video Yo quiero verlo Mándamelo Pechito Cuídate del moreno Cuídate del moreno Que a ti te puede atrapar Cuídate del moreno Que a ti te puede mangar Cuando suena el teléfono A ti te puede agarrar Cuando suena el teléfono A ti te puede mangar Llegó el moreno Llegó el moreno Lo tenés El moreno Es un león Llegó el moreno Llegó el moreno Llegó el moreno El paparote ya llegó ¡Gracias!